Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Don Pepe Ronin. Espero que les esté gustando esta serie muchísimo como a mí y si no pues me vale que se vaya, como que lo voy a seguir subiendo. Antes de comenzar quiero pedirte que por favor te suscribas al canal, que dejes tu like en el episodio y que me sigas en mis otras redes sociales que como siempre te voy a ir dejando aquí en la descripción. Recuerda que hacemos directos todos los días de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hora del centro de México y que te puedes unir al canal por solamente 10 pesitos mexicanos, me ayudarías un montón a seguir subiendo videos. Bien, en el capítulo anterior, o sea en el penúltimo, fuimos con los Orny. Los Orny los vamos a dejar pendientes. Vamos a ir a explorar, vamos a subir el nivel, vamos a subir alguna torre, vamos a hacer alguna cosa, pero como siempre les digo nunca sé realmente lo que vamos a terminar haciendo, así que vamos a jugar sin rumbo y a lo loco, entre comillas. Lo que me interesa es hacer santuarios y conseguir más resistencia, pero fuera de ahí, sí. Ven, mis pajaritos me contaron algo. Se ve que unos huéspedes habituales del rancho habían hecho una reservación pero no se han aparecido. Se supone que venían expresamente a reunirse con Gotter, el cocinero del rancho. Le iban a enseñar una receta que aprendió la mismísima princesa Zelda. Los malos presentimientos no me dejan dormir. El pobre Gotter se niega a moverse del sitio hasta que aparezcan. Analicemos la situación, polluelo. Si hicieron una reservación, ¿por qué deciden no presentarse luego? A menos que algo se los hayan pedido. No creo que sea coincidencia que la receta en cuestión sea de la mismísima princesa Zelda. Sin duda creo que vale la pena investigar este misterio. Los huéspedes desaparecidos. No sé exactamente en qué se base lo de Mirene para darme las misiones. Perdón, las recompensas. O sea, la ropa. Me imagino que es en base a las misiones de ese vato. Macbear, no hay mucha gente que trabaje hasta tan tarde como nosotros, ¿eh? Hola, estás en el rancho del río. Qué bien. Gracias por usar nuestros servicios. Como es tu primera vez aquí, voy a añadir un punto a tu tarjeta y ahora ya tenemos un premio disponible. Sí. Como se encuentran entre montañas muy empinadas, antes no solía subir gente por afuera. Pero desde que aparecieron las ruinas... Oye, pregunta. ¿Qué es esto? Vaya, Link. Parece que no hay ningún caballo cerca que sea tuyo por aquí. ¿Quieres sacar un caballo? Sí. Ya que estamos, sácame a Tornado. Sí. ¿Y qué es esto de los arreos y eso? ¿Es algo que me vas a dar? Se supone que es, si ya lo tengo listo. Así está bien. Oye, este... ¿Qué es eso de los arreos y tal? Solamente tengo... Ah, ok. No, así está bien. Es que es lo único que tengo. Entiendo. Bueno, va. A ver. Solicitar un premio. Ya conseguí, ¿qué? ¿Diez? ¿Ocho puntos? Sí. Diez puntos. Si consigues tres puntos más, obtenerás la silla y la brilla de viajero con las que podrás equipar a tu caballo, Link. ¿Qué me dieron? ¿Qué? No, me lo salté. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Quieres cambiar tus... Sí, un momento? ¿Quieres cambiar tus premios por algún premio? Como premio por haber conseguido, el límite de caballos que puedes registrar aumenta en uno. Ok, va. Dice aquí el caballero este que si conseguimos... Un premio más, ¿me vas a dar qué cosa? Silla y brilla de viajero con las que podrás equipar a tu caballo. Pero equipar a tu caballo significa darle una brida y una de esta nueva, ¿no? O sea, estética, no nada nuevo, nuevo. Bueno, thanks. Vamos a hacer... Este centro ya está, vamos a hacer este. Como ya tenemos varios episodios que son de misiones principales, ya teníamos varios episodios que eran de ir a callar las islas y tal y cual, ¿sabes? Quería aprovechar un momentito, relajarnos un poquito, darle más leve a lo que viene siendo el juego y premiar la exploración. En este caso, hacer santuarios, subir de nivel mis corazones, mi resistencia. Y si encontrásemos mucho Zonanio, podríamos ir de vez en cuando con el vato que me lo refina para conseguir más puntos de esos, más vainas de esas. Tengo como 60. Con 40 más, subimos de nivel. Lección de lanzamiento. Mmm, ya. Bueno. Estos no me gustan, ¿eh? Porque son pesadísimos, por tanto texto, básicamente. Ya no ocupo que me enseñes más cosas, ya con esto estoy bien, la verdad. Tuve que acudes a mí, sigue nuestro consejo. Afina bien la puntería y arroja tu arma al enemigo. Mira que Brazos de Wild tenía como uno, máximo dos tutoriales. Si yo recuerdo, te apostaría que nada más era uno. Pero aquí yo siento que ya se están pasando de lanza, ya llevo como 10. ¡Oye! ¡Crocero! ¡Excelente! ¿Y ahora? No te dejes engañar por los movimientos del enemigo y arrójale tu arma. O sea que ahora tengo que hacer lo mismo, pero apuntándote, ¿no? ¿Ya? Aparentemente. Has dominado a la perfección todas las lecciones que has recibido. Puedes acceder al corazón del santuario. Hoy más o menos como a las 10. No, mentira. Es bien tarde ya. Hoy en la tarde. No, mentira. Hoy en la noche. Es que no me acuerdo a qué hora usé los amigos ayer. Para cambiarlos otra vez. Tal vez sea mañana. Lanza de Sonanio. Te la voy a cambiar por la que traigo equipada. Para tener una lanza mejor. Pero esta lanza la voy a combinar con una piedra. Para tener algo con que romper las piedras. Que las piedras se rompen con propias piedras. ¿Cuántos llevamos? Tres. Dejamos también pendiente lo de la alcaldía de la aldea Tellia. No se me olvida, banda. Soy consciente de las cosas que vamos dejando. También el iliano que estaba secuestrado. Todas esas cosas las vamos a ir dejando. Sí voy a llegar a un punto en el que se me va a olvidar. Evidentemente. Pero no se preocupen que todas las misiones secundarias las haremos en algún momento. Este juego lo vamos a completar al 100%. Te lo digo yo. O sea, no dudes de mí. No dudes de mí al yo decirte que este juego va a quedar completado al 100%. ¿Ok? 100% no va a haber ni una... Ay, es que no hiciste este. Es que no hiciste este. Es que te faltó. No. Nada. En este juego todo lo que se pueda conseguir lo vamos a conseguir. Y si hay algo que no he conseguido me lo dices. Y lo conseguimos. ¿Sabes? Pero bueno. Sigamos. Monstruos. Bokoblin. Son omnívoros. De modo que su dieta no se limita a la carne y al pescado sino que también aparece en la fruta. Santuario de San Mica. ¿Sabes con quién también quiero ir? Con... Con el compi este. ¿Cómo se llama? El caraz. No, el caruz. El carit, perdón. Mira nomás. Busco una piedra. Hay 800 repartidas por todo el mapa pero justo cuando quiero buscar una no va a haber, ¿verdad? Aquí abajo tiene que haber piedras. Aquí hay. Yo no sé si... Bueno, en realidad sí sé. Estos pozos también aparecen como completados o no. ¿Sabes? Porque hay pozos y sí, ok, hay pozos pero no me aparecen como tal completados. Hay algo que tenga que hacer yo en este pozo para que aparecen como completados o simplemente no aparecen como completados y punto. Otra cosa que vamos a ir haciendo de vez en cuando por cierto se me olvidó. Este bicho de aquí de la pila del generador no, mentira del refinador la refina los materiales como cada cierto tiempo. Yo no sé si eso del refinador sea nomás cocinándolo o nomás lo pueda hacer él. De hecho, se me acaba de ocurrir que tal vez yo mismo lo pueda cocinar. En cuyo caso me he gastado un huevo. Es que no sé cómo funciona lo de la refinería. Mira, voy a usar esta tontería para ver artefactos o no. Para ver si Ok, yo creo que esto es nomás de tirarlo, ¿no? ¿No? Ok, sí. Voy a intentar cocinar yo como tal el zonanio y ver qué me da. Voy a guardar voy a es que no sé voy a agarrar uno y lo voy a cocinar. Me dará alguna comida chafa fea. Comida petrificada un plato que se ha estropeado por usar algún ingrediente incompatible. Comerlo no sería una experiencia agradable pero al menos contiene mineral. Ok. Ostras, se puede usar nada más una vez. O es que me alejé. Bueno, por lo pronto hasta donde tengo entendido la única forma de conseguir las vainas esas es en la refinería. Cosa que pues vamos a usar al máximo, ¿sabes? La forma más rápida de acceder a la refinería es justamente en el camino que estoy siguiendo yo para que no haya pierde ustedes me siguen. Así, así igual, igual, así tal cual. No, ¿verdad? Mi intención era sacar el escudo pero no lo sacó. ¿Por qué no sacó el escudo? Porque creo que me faltó picarle un botón. O no sé si puede sacar... Sí tiene que poder sacar el escudo a esa velocidad, ¿no? O bueno, es que tampoco no sé si aunque aterrice con el escudo me voy a dar un fregadazo, ¿no? Me imagino que sí. Claro, tendría lógica. Bueno, vamos a aventarnos por aquí. Te digo, la forma más rápida de llegar es precisamente por aquí. Hay que pasar por este agujero, hay que pasar por aquí, al lado de la isla, hay que dar vuelta aquí. Y justamente aquí tenemos la entrada para el bicho este. ¿Ves? Ahora sí lo hizo. Este compa tiene estas vainas aquí. Ahora sí. De vez en cuando voy a venir aquí a ver a cambiar todo lo que pueda. Me las llevo todas. Sí. Ya no dispongo de más. Changos. Voy a aprovechar ya que estoy aquí para llevarme todo el zonaño que pueda. Vende. Para eso tengo esta arma de aquí que es de piedra. Bien. La tirada, te digo, es llevarnos todo esto. ¿Cada cuándo respawnean estas vainas? No sé, la verdad. Yo estas vainas las formé digamos hace un par de horas y parece que ya están aquí otra vez. ¿Cada cuánto exactamente se vuelven a spawnear? Ni idea. Aquí también había varias. y por lo que se ve ya no hay más. Bueno. Ya que conseguimos eso, vamos a hacer otro santuario, por ejemplo, el que estábamos aquí y vamos a continuar pasando el tiempo para que vuelvan a estar disponibles esas vainas. según yo actualmente tengo unas setenta, unos setenta cristales de esos. Si no me equivoco ocupamos cien para que me den la otra pila y luego tal vez ocupemos doscientos y luego cuatrocientos y luego seis, no sé la verdad. Igual es cien cada una, tal vez. Pero siento que tiene que haber otra forma de refinar esas vainas, no creo que nada más él sea el único que las refina. Si sí, qué flojera, la verdad, va a estar pesado. Si no, pues qué cool. Pero, no sé. A ver, ¿qué es esto? La concavidad, la concavidad precisa. Uh, qué místico y qué misterioso y qué amplio, ¿no? Hay que poner esto aquí. Ok. Aquí está la salida. Ok, el santuario es este entonces. Aquí hay que hacer algo. Se da la vuelta por este lado para bajar por aquí. ¡Ostras! ¡Hay un huevo! Oh, qué rico, ¿no? Cuántísimas pelotas. Para que te den la barbilla. Ok, a estas supongo que son metálicas. sí. Sí. Y ahora esto gira. Lo único que tengo que hacer es pegar una de estas aquí. y supongo que quedaría listo. Igual la puse muy a la orilla. No lo sé. Igualmente aquí falta algo, aquí faltan cofres. ¿Dónde está mi cofre? ¿Estará aquí abajo? Vamos a pegar todas. Una de estas tiene que pegar y además investigamos si aquí abajo hay un cofre. ¿Tú crees que de verdad aquí abajo haya un cofre? Yo nomás por investigar cuántas cosas hay aquí. No veo algún cofre por aquí. ¿Una de esas pegó? O sea que la primera que mandé parece que no pegó. No parece que haya un cofre aquí, ¿verdad? Pero aún así tiene que haber un cofre en alguna parte. no creo que acá ostras no creo que esté acá el cofre. No, no tiene que estar ahí. Por mucho que me duela tiene que estar aquí abajo. Por mucho que me quiera saltar e investigar todo eso tiene que tiene que estar aquí a a fuerza. No hay alguna otra zona en la que pueda estar el cofre. No. O no se me ocurre, vaya igual igual existen otra parte. Son pesadas, ¿eh? y es que cuando las avientas no las avientas con la fuerza como con el magnesis. Se quedan ahí en el lugar, ¿sabes? ¿Ustedes ven algún cofre aquí abajo? que yo no. Ah, claro, pégalas, es verdad. Claro. Sí, sí, se me había olvidado que podía hacer esto. ¿Me parece ver el cofre? Sí. Ya está. Ven para acá, pequeño. Mira dónde estaba el desgraciado. Mandoble hace un año reforzado. Es mejor que el mandoble que tengo este. Taladra rocas con pedrusco, sí. Y es nomás esto, ¿verdad? Porque no está combinado con nada. Ah, no, es un mandoble. No, perdóname, no. O no, ¿sabes qué? Sí. Los mandobles son mejores para partir rocas todavía. Vámonos. Listo, vámonos. Perfecto. Ahora sí tenemos los cuatro. Ya completamos para una vaina de resistencia más. ¿Por qué me voy por la resistencia? Se preguntarán. Pues es mi decisión, ¿sabes? Cada quien juega como que... No, a ver, para mí me interesa mucho más la resistencia. De hecho, si yo pudiera mejorar algo, sería la resistencia. Mi segunda prioridad sería la pila. Mi tercera prioridad sería la vida. La vida no me interesa mucho, la verdad. De hecho, hay comidas que te permiten tener corazones amarillos. Yo sé que también hay comidas que te permiten tener resistencia amarilla, por así decirla, pero es que la resistencia la uso muy, 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 muy seguido. La vida no la uso tan, tan, tan seguido. De hecho, es más, ni comida tengo cocinada, que por cierto, deberíamos cocinar. oye, ese árbol de ahí es diferente, ¿verdad? ¿No? Es que ya no, ya no, ya no confío en los árboles. Ese árbol de ahí sí se ve diferente. De hecho, diría yo que es exactamente ese el árbol que me atacó. ¿Verdad? Árbol impostor, sí, míralo. Se ve más verde de lo normal, ¿sabes? Se ve, la forma para que te des cuenta cuál es un árbol impostor es que se ve mucho, mucho más verde de lo que debería ser un árbol. No. Vámonos. Mira nomás que tenemos aquí. Unos hongos. ¿Cuánto crees que dure el hongo en el tema de resistencia? Para dar un ataque, ¿sabes? Un hongo vertiginoso al momento de dar un ataque con él será uno de daño más fuerte y cuánto tiempo crees que puedas pegar con ese hongo. Yo pensaría que un hongo no. O sea, si tú le das a alguien un fregadazo con un hongo, se rompe antes el hongo que incluso sacarle un moretón. Depende del hongo, ¿no? Supongo. Energía eólica. Sencillo. Pero más sencillo es hacer esto. ¿Para qué? Para llevarnos. Pues ni tanto, ¿eh? ¿Te quieres quedar parado, por favor, encima del... ¿Por qué no te subes? Solo súbete. Dios. Solo súbete. ¡No te caigas! Ok. ¿Sabes qué? Olvida. Esto... es mucho más sencillo. Ya está. A ver, no olvidemos que estamos buscando un cofre, ¿ok? Independientemente del santuario, el cofre es la clave. ¡Esperate! ¿Cómo es esto? Aquí. Es rápida, ¿eh? ¿Eso es el cofre? Ah, no puedo... Uh, qué divertido. Ok, se puede. No, hay que jalarlo de aquí. Así. 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 Ah, chambre. Esto no lo puedo escalar, ¿verdad? Ok, a ver. Ponte las pilas, porque esto va para arriba. Ahí. Ah, chambre. Otra vez. Así. A la primera. Ni le pienses. Ah, rayos. Va, otra vez. Ni le pienses, ni le pienses, ni le pienses. Ah, pa. Casi. De que se puede, se puede. Solo hace falta el timing correcto. Es más fácil del otro modo. Sí. Esto es más divertido. Para mí, sí. Ah, pa. ¿Para qué le picaste, pendejo? A ver, no. Ah, ok, ya. Suficiente. Hagamos esto bien. Bueno, ya. Venga. Se me acaba de ocurrir otra forma de cómo pude haber hecho esto mucho más sencilla. Con la habilidad de esta. Pero bueno. ¿Cómo movemos esto? ¿Te moverás? Poquito sí, pero no lo suficiente, ¿verdad? Como para yo agarrar el cofre. Una más, una más, una más, una más, una más. No. Ok. Espera, espera, espera. Aquí está. Quédate aquí un rato, por favor. ¡Un ópalo! ¿Y ahora cómo voy a subir eso? Ostras, bajó en fridísima, ¿no? Que está pesadísimo. Ahora otra vez. Vámonos. ¿Cómo me complico la vida a veces, verdad? Es mucho más sencillo de lo que es, pero por intentar probar cosas diferentes. Pero es parte de la experiencia, la, la, la... ¿Cómo se llama? La experimentación. Yo sé que tal vez a mucha gente le frustra que haga este tipo de cosas, pero es más. Una, es un reto personal para mí intentar hacerlo de esta manera. Dos, es... mi pensamiento de... fuera de la caja, ¿sabes? Intentar hacerlo de la forma no convencional. Pero igualmente... O sea, sí, yo entiendo que sí, a veces es más complicado lo que hago yo que lo que realmente hace falta, ¿no? soy consciente. Mira, por ejemplo, este santuario que viene lo voy a intentar hacer de la forma más rápida posible. De hecho, tengo dos minutos para hacerlo. Acabaremos este episodio antes de la... del minuto treinta. No sé, no creo, la verdad. Entre que busco el cofre y tal, no creo que me dé. Este rancho de pura casualidad ya lo tengo marcado, ¿verdad? Sí. Bien, vámonos. Intentemos hacer este santuario lo más rápido posible. O sea, no como speedrun, porque no es speedrun, no puedo buscar el cofre, pero... Intentemos hacerlo rápido, ¿sabes? Objeto flotante. Ok. El cofre no está por aquí. El cofre estará allá arriba, seguramente. Uy, espérate, que igual está aquí abajo. No. No apareciera. Bien, vamos a mover esto. Mejor este. Y lo vamos a poner... O por ahí. Espérate, ¿esto se pega con esto? Bien, vamos a pegar este aquí. Y vamos a pegar este aquí. Mi yo diría, pégalo de tal forma que quede bonito. Pero, como dije, hagamos esto lo más pronto posible. ¿Qué hay allí? No hay nada, ¿verdad? ¿Qué hay aquí arriba? Tampoco pareciera haber nada. la pregunta es la misma. ¿Dónde está el cofre? Porque aquí no está. Aquí abajo no está. Aquí no está. hay que hacer esto aquí. Hay que poner este. Así nomás no llego, ¿no? estará a este lado el cofre. Supongo. Cofre, cofre. No lo veo. ¿Cofre? 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 No, ¿Cofre? ¿Cofre? No lo veo. Pero tiene que haber un cofre. Ah, está aquí el cofre. Ok, la pelotota grande es para esto. Entiendo. Bien. Ya que sabemos para qué es la pelotota grande, vamos a llevárnosla. La mejor forma de llevarnos esto va a ser pegándolo aquí. ¿No lo puedo pegar? Sí. Y le vamos a poner uno de ellos. No, es exactamente lo que yo hubiera hecho, pero igual jala. Ya no alcanzo a pegarlo, ¿verdad? Vamos a ver si ya llego arriba. Sí. Lo suficiente para yo agarrarlo. Cofre. Bien, vámonos. Minuto 32, pues no alcancé. Un ópalo. Bien, ya para completar esto vamos a traernos la chiquita para acá. Para la chiquita agarramos uno de estos. Lo ponemos aquí y le pegamos uno de estos. Vámonos. Y ya con esto completamos el santuario número quién sabe cuál. está muy pesado. Míralo de aquí, por favor. Bien. Listo. Por aquí, banda, vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. ¿Con qué salté? El episodio del día de hoy. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima y chao, chao. Suscríbete al canal. ¡Gracias!